Vaya es al demonio, Mr. Trump. Estimado señor Donald Trump, es un gusto conocerlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mr. Trump. Yo creí en Norteamérica. Lo que no puedo creer es que en ese país haya personas como usted que no sean capaces de ver que si las personas van a su país es en busca de oportunidades, no en busca de hacer la misma destrucción que ellos mismos sufren en los lugares que dejan. Su propuesta principal no es restablecer la economía, no es cubrir todos los problemas que tienen las personas en su país, es racismo, es discriminación. Me gustaría decirle que usted es una persona muy grosera. Yo ahorita que lo tengo aquí enfrente, aunque sea un pedazo de cartón, a usted y a toda la clase que está explotando a los trabajadores norteamericanos y a los trabajadores mexicanos que está insultando, que insultó con lujo de detalle y que, sin embargo, es la gente que le da de tragar, que le da su fortuna. Más que ofendido, tengo miedo de que usted llegue allá. ¿Cuántas personas no han trabajado indirecta o directamente por usted de origen latino o de origen mexicano? Igual le hago la invitación a que venga a México, que más allá de sus desventajas tiene gente que es muy buena y que tiene muchas cosas que ofrecer México. ¡Gracias!